Desde Terminales de Medellín queremos informar a la ciudadanía que tenemos un estimado de usuarios para esta temporada navideña de aproximadamente 2.500.000 personas que utilizan los servicios de terminales para los diferentes destinos turísticos que tiene el departamento y la nación. Algunas recomendaciones. Fundamentalmente, utilicen los terminales de transporte. El transporte formal es el transporte que sale desde terminales. Las empresas de transporte que despachan desde las dos sedes de terminales son las autorizadas para transportar a los usuarios. No utilicen el transporte ilegal. El transporte ilegal no asegura ni la vida ni los bienes de ninguna de las personas. Las mascotas. Cuando vayan a trasladarse con las mascotas, previamente averigüen con las empresas transportadoras cuáles son los requisitos que exige cada una de esas empresas para transportar a esos personajes tan importantes en cada una de nuestras vidas. Cualquier irregularidad que tengan que reportar porque se presenten las vías, alguna circunstancia que lo amerite, en el numeral 767, desde cualquier dispositivo celular, pueden hacer ese reporte. Fundamentalmente es eso, señor alcalde.